La tasa media de depreciación de coches es del 15% por año. Si compra un coche por 19 mil dólares, ¿cuál es el valor aproximado después de 8 años? Podemos modelar el valor de un coche usando una función exponencial en la forma F igual a aumentada a la potencia de X, donde la base B es igual a un más R, donde R es igual al igual a la tasa de crecimiento o disminución expresada como un decimal. En este caso, R será la tasa de depreciación. A es igual a la cantidad inicial o al valor de arranque del coche. Y X representa la edad del coche o cuántos años después de la compra. Por lo tanto que nuestra función dará el valor del coche después del tiempo en años, nuestra función será V, que es igual al precio inicial del coche. 19 mil, X un más la tasa de depreciación expresada como un decimal. O el R es igual a menos 15%, porque está disminuyendo a esta tarifa por año, que será igual a menos 0.15, como decimal. Así que tendremos un más menos 0.15 elevado al poder de T. Vamos adelante y simplifique esto. Tenemos V igual 19 mil X 0,85. Aumentado al poder de T, donde V es igual al valor del coche en dólares, y T es la edad del coche en años, o el número de años después de la compra. Para determinar el valor aproximado después de ocho años, necesitamos determinar el valor de V. Y ahora vamos al calculadora. Tenemos 19 mil X 0.85 levantados al poder de ocho. Así que vamos a seguir adelante y redondear esto al dólar más cercano. Entonces, digamos que el valor es de aproximadamente 5 mil 177 dólares. Así que el valor aproximado del coche después de ocho años es 5 mil 177 dólares. Hay una cosa más que me gustaría analizar sobre nuestra función exponencial. Aviso como la base es 0.85. Esto representa el porcentaje de valor que el automóvil retiene cada año. Si pierde 15% por año, luego conserva el 85% de su valor cada año. Y por eso nuestra base está en 0.85 para la función exponencial. Espero que esto fue útil. Gracias. Gracias.